Amigos de Radio Lo Nuestro, qué placer enorme el poder compartir con ustedes un aniversario más de esta estación de radio en línea que nació hace 12 años en el corazón de Los Ángeles, California. Pero para seguir con la celebración, para seguir con los shows artísticos y todo el protocolo que se tiene este día, déjenme hacerles una pregunta. ¿La radio ha trascendido en nuestras vidas y usted en alguna ocasión ha escuchado el partido de fútbol de su equipo favorito a través de la radio? ¿Usted ha escuchado el mensaje de algún presidente de los Estados Unidos o de cualquier otro mandatario de Latinoamérica a través de la señal de una radio? ¿O incluso ha escuchado usted el mensaje del mismísimo Papa a través de la señal de cualquier emisora de radio? Sin duda alguna la respuesta es sí. Así que ahora prosigamos a conocer cómo se descubrió la radio y quiénes fueron los inventores de toda esta revolución tecnológica que sin duda alguna cambió al mundo. Para iniciar con la historia de la radio, recordemos que esta funciona a través de ondas. Las bases teóricas de la propagación de estas llamadas ondas electromagnéticas fueron descritas por primera vez por James Maxwell en el año 1873. Luego, en 1888, Heinrich Rudolf Hertz fue el primero en demostrar las teorías de Maxwell. Como homenaje a Hertz, las ondas electromagnéticas pasaron a denominarse ondas hertzianas debido al éxito de los experimentos que éste puso en práctica. Un par de años después, en 1894, el inventor italiano Guillermo Marconi construyó el primer sistema completo de telegrafía inalámbrica comercialmente exitoso, basado en ondas hertzianas transportadas por el aire. A medida que la tecnología avanzaba, se adoptó el término de radio, para referirse específicamente a la transmisión de señales a través del espectro electromagnético, con lo cual se logró en 1901 la primer transmisión trasatlántica exitosa con señales telegráficas. Marconi demostró la aplicación de la radio en comunicaciones militares y marinas e inició una empresa para el desarrollo y propagación de servicios y equipos de comunicación por radio. En la nochebuena del año 1906, se transmitió desde Bram Rock Station, en Massachusetts, la primera radiodifusión de audio de la historia, pudiendo así los buques en el mar oír una transmisión que incluía a una persona tocando a violín la canción O Holy Night y leyendo un pasaje de la Biblia. Estos avances lograron que la tecnología radial fuera aplicada incluso en la Primera Guerra Mundial, y de allí surgieron diversas personas que trataron de perfeccionar los sistemas tanto de transmisión como de recepción de señales. Llegamos exactamente al año 1920, cuando la primera estación de radio en el mundo se estableció en Pittsburgh, Pennsylvania. Ese mismo año se empezó a retransmitir el primer programa radiofónico de entretenimiento en Michigan, Estados Unidos. Y también la WWJ, a través de la frecuencia 905 AM, transmitió un programa de noticias de Detroit. En un mismo día, se realizaron unas 1920 emisiones de prueba para comprobar que el equipo era capaz de realizar servicios regulares, convirtiéndola en la primera radioemisora en el mundo que pudo retransmitir radial y de manera exitosa, ya que con anterioridad se habían llevado a cabo pruebas en otros países, pero sin mucho éxito. ¡Ojo! Latinoamérica también tuvo sus contribuciones, ya que se establecieron algunas estaciones de radio en países como México, Uruguay y Puerto Rico. Con el paso de los años, se empezaron a mover por todos los continentes diversos aparatos. Seguramente usted recordará más de alguno, aquellas cajas grandes con antena y diversos botones, los cuales se tenían que mover para encontrar la estación de radio preferida. E incluso, conforme fueron avanzando las tecnologías, se fueron adaptando, y algunos de estos aparatos eran tan pequeños que cabían en su bolsillo, o incluso tenían tecnologías como los reproductores de discos o también los reproductores de cassettes. En los años 90, las nuevas tecnologías digitales comenzaron a aplicarse en el mundo de la radio. Se aumentó la calidad del sonido, e incluso se hicieron pruebas con la radio satelital. Esta tecnología permitió el resurgimiento en el interés por la radio, ya que se podían escuchar estaciones de un continente a otro. Sin embargo, en esta misma década de los 90, surgió la radio online. El término de radio online se refiere a la transmisión de contenido de audio a través de la internet. Y obviamente, desde los 90 hasta la actualidad, sabemos que la internet ha tenido una influencia arrasadora en nuestras vidas. En este 2024, celebramos un aniversario más de Radio Lo Nuestro, una radio online que nació en el corazón de Los Ángeles, California, hace 12 años, y que a lo largo del tiempo ha tenido a grandes invitados. Ha participado en coberturas importantes. Y por supuesto, un sinnúmero de locutores y programas únicos en su categoría han deleitado a todos los radio oyentes. Ahora, hagamos un viaje en el tiempo. Y recordemos los primeros meses de Radio Lo Nuestro. E incluso, hubo un evento en el que estuvieron grandes artistas y amigos de la comunidad latina residente en los Estados Unidos. Y como otros, como Alcordi, y algunos que están por aquí, en Eche Martín, lo que se inició en este proyecto Lo Nuestro, iniciamos más bien hace 10 años. En mayo cumplimos 10 años de iniciamiento. Sabemos que no es fácil, pero sabemos que hay personas con talento. Nosotros no tenemos los recursos, quizás que una cadena de radio, con comunicación, por no tener alguna, pero sí tenemos lo más valioso, el recurso humano, que a veces es lo que carecen estas organizaciones, porque no se cuentan con los valores, con personas que tengan este recurso de promover lo nuestro. Porque les mueve otros intereses, les mueve el interés del dinero, el interés de traer, van a quitar, nosotros no buscamos nada de esto. Aunque eso sale, pero no es nuestra prioridad. Nuestro objetivo principal, lo nuestro, TV Radio.com, es traerles más de lo que hacen las cadenas de las personas. Muy contento porque este era un sueño desde hace 10 años. De hecho, cuando nos conocimos con Don Bernardino, nos conocimos en una escuela de locución, luego no se nos dio incursionar en lo que era la radio, pero se nos presentó televisión y ahí empezamos este sueño. Y qué más decir, esperamos que todo salga bien, vamos a poner nuestro mejor esfuerzo. Y bueno, contamos con la colaboración muy especial de todo el equipo de locutores y lo más importante, Samuel, el apoyo de los televidentes que ahora van a hacer radioescuchas. Pues imagínate, Samuelito, muy contenta por estar participando en la inauguración de Radio Lo Nuestro y por ser un día tan especial hoy como es el día 14 de febrero, un día bastante que todo el mundo está con su familia, su novio, su esposa, su amante y es un día bastante especial. Pues es bastante importante ya que tú sabes, Samuelito, que aquí estamos bastantes centroamericanos y el apoyo de nosotros es porque la cultura es realmente de nosotros, ¿verdad? Entonces es bastante importante el apoyo de nuestros hermanos centroamericanos, latinoamericanos, mexicanos, latinoamericanos en general. Muy emocionada, ¿verdad? Me encanta la idea de que estemos iniciando algo que va para largo, como hemos dicho, ¿no? Una radio acá en Los Ángeles, una radio por internet, pero yo sé que vamos a llegar más lejos, ¿no es cierto? Claro que sí. Así es que no, contenta, contenta por formar parte del equipo de locutores y me encanta porque, bueno, radio he hecho de toda mi vida, ¿no? Y es como continuar acá, ¿me entiendes? Claro que sí, recuerden radio Lo Nuestro. Acá está toda la información en sus pantallas. Ahí van a tener la oportunidad de conversar conmigo y a mí me encantará también escuchar a todos nuestros amigos que a lo mejor solamente se quedan con las ganas de tener un contacto con nosotros, ¿no? Que estamos en este medio. Y ahora ya vamos a, no solamente televisión, porque bueno, tenemos lo que es hermano lejano saliendo por Centroamérica TV, todo Estados Unidos y Canadá, saliendo en El Salvador a través de Canal 12. Vamos para Guatemala con Guatevisión. Piro, por esta radio ustedes podrán conversar conmigo y también vamos a sacar sus casas al aire y lo que nos cuenten qué opinan de las personas que emigran y legalmente hacia los Estados Unidos. Me encantará, de verdad. Es una gran oportunidad para mí también, Bernardino, y me encanta formar parte de este equipo. Claro que sí. Sin duda alguna, Radio Lo Nuestro con sabor a Latinoamérica seguirá vigente en el corazón de todos los latinos que residen en los Estados Unidos. De mi parte, no me queda más que unirme a la celebración y regreso la señal hasta los estudios en Los Ángeles, California. Soy Steven Carter y feliz aniversario Radio Lo Nuestro.